Vamos a ir complaceando para todos los amigos y dice compadre Granito de sal Sale a navegar En la área del mar Que sale del mar Y la gente dice Vamos a bailar Mueve la cintura Con este compadre Granito de sal Sale a navegar En la área del mar Que sale del mar Y la gente dice Vamos a bailar Mueve la cadera Con este compadre Con este compadre Vamos a bailar Mueve la cadera En la área del mar Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Van madame Con este compás, granito de sal, sale a navegar, el labial del mar, que sale del mar. Y la gente dice, vamos a bailar, mueve la cadera, con este compás. Granito de sal, sale a navegar. El labial del mar, que sale del mar, y la gente dice, vamos a bailar. Mueve la cadera, con este compás. Mueve la cadera. Eso, saludos para todos los amigos.